El presidente salvadoreño Nayib Bukele se reunió con 23 asociaciones de cámaras de comercio americanas en Latinoamérica durante el foro denominado Pronóstico sobre América Latina y el Caribe, desarrollado en Washington. Durante el evento, Bukele hizo un llamado a los empresarios estadounidenses a confiar en los avances que se están consiguiendo tras la implementación del Plan Control Territorial, asegurando que es el mejor momento para invertir en el país. El mandatario además aseguró que ya están coordinadas en el país varias ruedas de negocios para empresarios de Estados Unidos interesados en invertir y recalcó que no se está buscando ayuda, sino negocios.